¿En qué difiere el tour del sur, el tour del oeste, el de la montaña, etcétera, a que el programa de animal en tu pueblo está en campaña? Lo primero es que yo no sé quién estableció que esa es una de las estrategias. Yo no lo he dicho. Yo sé que apareció en internet, eso no quiere decir que sea cierto, yo no lo he dicho. O sea que es lo primero. Lo segundo, desconozco cómo funcionaba el programa, pero le voy a pedir a un alcalde que sí estuvo aquí cuando funcionaba el programa, que nos diga cómo diferencia uno del otro. Sí, animal en tu pueblo era un concepto bueno en términos de que iban a la agencia y tenían unas mesas de servicio. Luis Fortunio en tu pueblo, estas visitas, como tú les quieras llamar, es diferente. En cada una de estas visitas, el gobernador viene a traer dinero a todos los pueblos en obra de infraestructura que se ve y que se siente en todos los pueblos. Es una gran diferencia. Yo no critico lo que los otros hicieron. Hoy pido con el alcalde de Juana y termino que lo vamos a hacer con el alcalde de Guayanilla y Peñuela en obra. Por ejemplo, en Peñuela vamos a estar inaugurando un proyecto de banque de bomba que lleva 10 años y no tuvieron la capacidad ni siquiera de terminarlo y se asignaron los fondos para que se termine. Y aquí históricamente ha sido nuevo. Así que ahora los secretarios están aquí y si tú ves, todos los secretarios que están aquí tienen que venir con obra. El gobernador no permite que lo acompañe ningún secretario que no tiene obra en el pueblo. Es decir, que los que no vinieron la otra vez están hoy. Y cuando venga de nuevo en abril y cuando venga de nuevo en agosto, el gobernador no viene a hacer campaña política porque en Yauco no lo necesita. El gobernador viene a traer obra. Gobernador, ¿preparados para la ruta? ¿Para recorrer la ruta? Claro que sí. Mira para allá. ¿Qué tú crees? ¿Estaría dispuesto a llegar a un debate en Noti1 630? Bueno, yo creo que debe ser uno de los medios que nos ayude posiblemente de unirse medios tanto para la primera consulta de agosto, que son dos temas diferentes. ¿Sabe qué es? La reducción en el tamaño de la legislatura y la primera pregunta de estatus como para las elecciones generales. Bueno, ya por lo menos el candidato del PIB ya dijo que está dispuesto. ¿Usted está dispuesto a lo que falta de Alejandro García Padilla? Si lo consigue, tú una vez, pregúntele por las 10 planillas. Alejandro y el PP son demasiado riesgo para Puerto Rico. Fortunio 2012. ¡Por Puerto Rico! ¡Por Puerto Rico!